Estamos haciendo una entrega voluntaria a los fines de que se establezca la presunción de inocencia. Estamos haciendo una entrega de ellos a los fines de que se les garantice el debido proceso de ley. Hasta el momento se establezca la presunción de inocencia hasta que no se agote el debido proceso en donde ustedes hagan sus investigaciones pertinentes y de lugar. Estamos haciendo una entrega formal, esperamos que a ellos se les respete sus derechos, que no se maltraten, que esto es una investigación. Tenga la certeza de que aquí se les va a respetar sus derechos fundamentales y se va a respetar el debido proceso. Como usted lo acaba de decir, la Dirección Central de Investigaciones siempre ha jugado el rol de respetar el debido proceso a todos los implicados en algún acto delictivo. Le agradezco una vez más, como su director regional de investigaciones, la entrega de estos jóvenes, que así usted garantiza sus derechos, igual como se vamos a garantizar nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!